Bueno, esto que he leído ya he dicho es de Miguel Hernández y tiene una parte en la que habla de todo tipo de españoles dependiendo de su comunidad, de su provincia. Entonces, aprovechando, voy a decir que yo vengo de Murcia y como dice el poema, murcianos de dinamita frutalmente propagada voy a aprovechar y leer un poema que es mío que habla sobre mi tierra y ahora que estoy aquí lejos de ella, pues aprovecho para invocarla. El poema se titula La tierra y el tiempo. Volver es más fácil cuando la tierra a la que volver acomoda las hojas en el suelo a tus pisadas porque te conoce, porque te ha visto crecer. Esta tierra, mi tierra y de las gentes que la trabajan sobre todo de ellos y de ellas canta con su viento alabanzas de bienvenida viento suave, caliente, familiar del sol, gobernante mensajero de la anciana tierra, agitador de mi alma, compañero yo no sé que tiene esta tierra que respiro y se me llena el alma. Esta tierra, vigiliante, silenciosa testigo del devenir del tiempo sobre los ríos, los árboles y la gente sobre ella misma pero no interviene volver a la tierra y contemplar la marca ponzoñosa del tiempo en el rostro de tus padres no es tan fácil y la tierra lo sabe el tiempo es su enemigo tiempo, pérfida, novelosa que lo envuelve todo emperador y misericorde que rige al mundo detente detente un segundo permíteme a mí insignificante momento en tu largo existir disfrutar un segundo más de este sol que colorea mis mejillas de este aire que me llena el alma de la gente que vive en esta tierra tiempo, no mates no destruyas esta tierra a mi tierra, perdóname tuve que irme para poder volver y comprender tu secreto tienes el Mediterráneo dentro muriendo en tus costas pero renaciendo al infiltrarte al infiltrarse en tu suelo navegando silencioso bajo montes y bosques confluyendo en las raíces de los árboles y trepando hasta las copas de los mismos donde manifiestas tu hegemonía terrenal a través del canto de lavanderas y mirlos tierra impulsa mis pies si he de partir pero júrame que no cesarás en tu intento y cuando vuelva puedas orgullosa decir que eres la tierra que venció al tiempo gracias 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 gracias